Hola, soy Luis Alejandro Carrillo, estudiante de química de noveno semestre. El año pasado realicé las pruebas a dar prueba en las cuales obtuve un buen resultado. Cuando me di cuenta del resultado realmente me llenó de mucha satisfacción y de mucho orgullo porque la verdad no era algo que esperase. Sin embargo, creo que una de las claves que le permite a uno desempeñarse muy bien en este tipo de pruebas es llevarlas a cabo con la mejor disposición, ya que aquí podemos aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera. Destaco Dicesin, su metodología de enseñanza, ya que realmente me ha permitido y me ha ayudado a ser un poco más autónomo en cuanto a la adquisición de conocimiento. Esto me ha permitido leer libros de texto académicos y artículos científicos que no solo ayudan a profundizar mis conocimientos, sino que también me ha ayudado a mejorar mi habilidad de comprensión lectora, la cual se sabe que es clave para este tipo de exámenes.